Vamos a echar unas represalias aquí. Uy, qué bien, lo siguiente que me toca es mejora de experiencia. Con lo cual paso a 40, aunque nunca me queda claro qué cosas aumenta. ¿Cuántos días? 46. Voy fatal. Minutos, cabeza, nosferatu... Vale, me parece muy interesante. Y en misiones tenía explorar el centro comercial abandonado y lo del norte. Que ni idea. Vale. Y seguimos sin tener la clasificatoria. Que por alguna razón la han quitado. ¿Qué pasa? No. Que por alguna razón la han quitado. Seguimos. ¡Suscríbete! 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 Vale, este me lo marca ya, pero es botín alto, así que voy a pasar de momento, voy a explorar esta zona de viviendas, estos bloques en general. A ver si encuentro pistas de la miga de costos. ¡Shh! Vale, por aquí no veo absolutamente nada, aparte de aquí ya estuve con una parte de recente. Vale, siguiente. No me veo, por poco. Vale, he por aquí. Me ha visto igual, mierda. Ah, por ahí hay unas escaleras. Esto donde llego. Ya va a zona peligrosa. Pero es un variante. No sé siquiera me ha visto. Ahora sí. Puedo. No, no sobrevivo. Bueno, por ahí había muchas vidas extra, así que vuelvo a la misma zona. Puedo. 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 Pasión. زtre. Aireno. Puedo. улиing. Puedo. 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 Ah, fue por el otro lado Eso es que eso no fue a otro también Había dos ahí Joder No he metido, perdón, no quiero Vida exacta aquí no hay, ¿no? No Esto va a acabar mal Un avión No, 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 no Oh, goto Estaba golpeando con el arma de melee en vez de diabolizar cuando me estaban disparando Por dos motivos Por un lado, porque obviamente mientras me disparan no puedo diabolizarlo Y golpearle con la de melee me cura Aunque obviamente sería más seguro atacar con una de distancia Y el segundo motivo, que es por el que lo hice así Es porque tengo una de las semanas todavía sin hacer Que es derrotar completamente a enemigos utilizando solamente armas cuerpo a cuerpo Sigue en alto Vale, pues yo sigo en mi zona de los chalecos ¿Qué pasó, Chester? Mau 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 Soy camadruga Vale, esta es la zona en la que estuve antes Que ya comproba que tampoco había nada Y por aquí Esto es al norte Qué mierda, cabrón Vale, que no me la había, eso Vale, que no me la había, eso Vale, que no me la había Cuánta gente hay para ahí Cuánta gente hay para ahí Vale, no era mi intención Pero si ya me lo ponéis a ser Vale, vale, que no me la había Vale, que no me la había Vale, que no me la había Lo que no me gusta tanto es que no me dejáis explorar lo que quería explorar No me dejáis explorar lo que quería explorar Y eso es feo Y eso es feo Está muy mal Bueno Tengo mucho que comer Para aprovechar todo lo que comí ahí abajo No quiero barullo Quiero poder Así que Mierda Que no puedo ir por ahí No Mierda Como iba diciendo que quería comer más Me habéis dejado Me habéis dejado ultra débil Ultra, ultra débil Tú que eres Me vales Cualquier cosa que me Tiene un poco más de poder Allá hay otro Eh Los campes Vale Un lado Estás en el mes viejo Vale Vamos a salir de aquí Y si por el camino Me como algo Eso no me da nada Joder Joder ¿Dónde está? Aquí no lo veo Sí Perfecto Ya Eso no lo veo Ya Ah Ahí Murió ya Cierda ¡Ah! Ya 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 ¡Suscríbete! Rápido, 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 rápido. ¡No, mierda! Arriesgo demasiado. De alguna forma me entró... ...hasta que llegamos. Pero bueno, ¿cuántos me come? Yo contento. De hecho, quiero ver las estadísticas solo por la masacre que fue. ¡Voila! ¡Voila! Voy a seguir hasta llegar al mínimo de una hora. No de una hora, no, de 15 minutos de juego. Y ahí paro. ¡Voila! 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 Voy a repetir otra vez. Porque por aquí no hay, ¿no? Sí hay. Vale. No sabía que se podía empezar aquí cuando uno de las posiciones era aquí abajo. ¡Uh! Hizo bien empezar al sur. Pues igual estaría guay saber las tarjetas antes de elegir la posición del mapa, ¿eh? Y de a loca. Sanguínea, eh. Las sanguíneas me gustan. Me gustan mucho. ¡Voila! ¡Voila! Ok, nada. Por ahí ya había en su momento. Vamos a bajar aquí. Bueno, es vida extra, ¿no? Bueno. No pasa nada. Sigo sin ver en qué parte del norte. Tengo que revisar. Vale. 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 Puedo investigar también este bloque de aquí. Me la liaron. Por culpa de la bomba que haya. Esto no tiene sentido. Déjalo. ¿Qué te aprobaste? Un capo por ahí. Uf, uf. ¿Qué te aprobaste? Un capo por ahí. No. Vale. Masacre total. Tampoco que tenía gran munición ahí. Todo se ha dicho. Ah, no me cabes. No me cabes y por tanto no me vales. No me has visto. No soy el vampiro que buscas. No me cabes. Uf, está saqueado ya. No. No me cabezas. No me cabes. No me cabes. No me caban. ¡Gracias! No sé. Recordemos que sigue faltándome una vela. De tasa, que me sigue faltando una vela. No estoy. No estoy. Vas a venir aquí, ¿verdad? Parece que no. Necesito una vida. Había vidas ahí arriba, al norte. Voy a intentar ir allí. A ver si las encuentro. Expuesto. Cómo no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Voy a ver si puedo coger algo en la tienda de armas. Mientras los demás se matan por arriba, porque ahora mismo estoy muy debe. Esa tienda está saqueadísima. No, la bomba sigue estando ahí. Así que fuera de otro. Pues efectivamente, no hay nada del otro mundo. Eso de falta, pero es bueno. Eso de falta, no hay nada del otro mundo. Se encuentra Kristانvává. Lo Kazabías. Lo'veado communist. Natarista no se encuentra en la vez. Motos de la meta. Al final, fuera de más olas si fuera de alta partida. Tendrán, sacar restante OM. Antara. Losounos que firecen a mi hacia la zona mentira. Creo que no quedes. Vale, saque por aquí. Cerca. Uf, que ya es cerca, relativo. No. No me voy a meter, no. Quería comerme a alguien más, pero no voy a poder. Esto aquí es muy al borde. Tengo que avanzar. Tengo que avanzar. Mierda. Es muy al borde, sí. ¿Eso es? No, no es. La aparición no es activada, eso se la quebra. Yo dependo solo de mí. ¿Ese me ha visto? No, medio sin querer. Yerda. Mierda. 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 Has caído en mi trampa, tío Qué putada Qué putada Qué putada Qué putada No, no, mierda Quedaban dos aparte de mí Lo vi mal Qué pena Si llegó a esperar ganaba O igual no, pero bueno, estaba muy bien posicionado Qué putada Qué pena ¿Qué pasó con la semana de matar cuerpo a cuerpo? Voy a revisar porque si no la tengo ya, dejo de hacerlo, que es una diablería menos Vale Vamos a ver Cogí un octaedro en algún momento de ubicaciones Comentario Vale Vale En desafíos de temporada Elimina jugadores a partidos con cualquier arma cuerpo a cuerpo Sigo teniendo Pero me faltan muchos más todavía Vale Pues nada Revisión rápida de la tienda Esto era aquí Tu, 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 tu Tienda Sin muchas novedades Con muy poca motivación para gastar en esto Y lo he dicho Hasta que Porque Recordo